Telma Ortiz le ha demostrado estas navidades a Letizia que no quiere saber nada más de ella. Las navidades de este año se han visto bastante complicadas para los Borbón y los Ortiz Rocasolano por igual. Difícil que sea de otra manera pues no se puede ignorar el caso de Jaime del Burgo y su verdad sobre lo que hizo durante los años 2010 y 2011 con la reina consorte Letizia. Un romance secreto entre los dos que pudo haber llevado a que la consorte se escapase con el abogado a Nueva York. Cosa que no ocurrió porque Letizia se mantuvo casada con Felipe VI y lo sigue estando hasta el día de hoy, por lo que su deslealtad a Felipe VI ya es de lo más escandalosa. Pero no es lo único que ha llamado la atención del público ni es Letizia la única afectada negativamente por esta situación. Gracias a las revelaciones de Jaime del Burgo, muchas personas se han enterado de algo que se había preservado como secreto durante más de 10 años, secreto incluso en mayor parte para gente muy involucrada, como la propia hermana de la consorte, Telma Ortiz, quien no se ha tomado nada bien las novedades a pesar de que ya está divorciada de Jaime del Burgo, pero no le resta hierro al pasado. Así como Felipe VI ha sido humillado por Letizia y quedado como un cornudo de cara al país y el mundo, Telma Ortiz ha corrido con la misma suerte, algo que aparentemente se había logrado ocultar de ella hasta ahora, por lo que cuando surgió la información la reacción de Telma Ortiz fue inmediata y muy negativa, al punto que Paloma Rocasolano está intentando que la reina consorte y su hermana se reconcilien, pero los sucesos de diciembre han dejado más que claro el estado de la relación y hacia donde apunta, y ha de ser descorazonador para la madre de la reina. Telma Ortiz no quiere saber absolutamente nada de Letizia. Las hermanas se llevaban bien pero es porque Letizia había logrado ocultar su adulterio a su hermana durante años. De lo contrario quizás la relación sería nula desde hace años, pero la realidad es que los cambios han sido instantáneos empezando por las celebraciones de la Casa Real, como Nochebuena. Gracias. 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 Gracias.